El día de todos los santos amaneció con una noticia que remeció el país. La agencia EFE reveló que el Ministerio Público Federal de Brasil suspendió el acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano en el caso de Brecht tras la solicitud hecha por la constructora. La decisión se tomó en respuesta a una demanda de Novo Honor, Antiguo de Brecht, quien denunció que las autoridades peruanas habrían violado el acuerdo suscrito entre ambas partes. En resumen, acusan al Perú de usar pruebas producidas en Brasil contra la misma empresa en esa jurisdicción. Ante ello, la Fiscalía brasileña dispuso suspender temporalmente el acuerdo hasta que se defina la gravedad y verosimilitud de las imputaciones de la constructora. En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Fernando Silva calificó la medida como una venganza de Odebrecht por las pensiones ejercidas por el fiscal Rafael Vela. El fiscal Vela fue muy duro con Odebrecht y sirvió más su testimonio para beneficiar al Estado peruano. Yo más bien creería que esto es una venganza de Odebrecht a partir de eso, porque a una empresa, Karina, como comprenderás, lo que le interesa es el dinero. A la persona le interesa su libertad, pero a la empresa le interesa el dinero, lo que puede decir captando. De hecho, Odebrecht ya cambió el nombre, va a seguir licitando nuestro país y ha demandado al Estado por dinero. Entonces, en esa demanda, los fiscales son un problema. Además, aclaró que si bien la suspensión del acuerdo implica que no se puedan utilizar las pruebas facilitadas por la empresa, la Fiscalía aún tiene la potestad de citar u ordenar la captura de los implicados. Lo que va a ocurrir es que las pruebas que se entregaron no van a poder ser usadas. Pero sí puede llamar a esta gente como testigos, y si no van, les puede desordenar inclusive la captura para que los traigan a declarar. O sea, los mecanismos procesales siguen vigentes en contra de estas personas. Y si ya no es colaborador eficaz, lo que no podrán hacer, lamentablemente, es usar las pruebas que entregaron que se encuentren dentro de un cuaderno de colaboración eficaz. Todo esto ocurre cuando el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Belabarba, viajaba a Brasil para tener mayor información de lo sucedido. Y cuando se espera la declaración de Marcelo Odebrecht y Jorge Simoés Barata, programada para la próxima semana.